Hola, hola, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien por sus casillas. Pues el día de hoy estamos haciendo un video desde la tienda de 99 centavos, que no es de 99 centavos, pero sí lo dicen. En la tienda Towel, esta tienda queda en la 207. Sí, aquí en el Alto Manhattan. Así que mis amores pueden ver este video del día de hoy. Múntenlo, estamos esperando y mirando muchas mercancías bien hermosas. Pues el día de hoy no están bellos. Ya ustedes saben, disfrútenla. Y en esta tienda pone mucha música. Así que ya saben, si no escuchan nuestra bellísima voz es porque hay música en la tienda entera. Así que lo disfruten. Nos vemos en un próximo video. Será hasta la próxima. Bye, bye. Sigan viendo. Gracias. ¡Suscríbete. Wow! ¡Wow! Estefani le tiene una sorpresa que viene a operar a esa sorpresa. No se sabe si lo vamos a usar con la música que hay aquí. ¿Cuál es la sorpresa que le tiene? El nuevo teléfono de Estefani. ¡Ay, qué melito! ¡Ay, mira cómo lo haces! ¡Ay, miren qué lindo! ¡Ay, miren qué lindo! ¡Ay, miren qué lindo! ¡Miren aquí todos los que hay! Me voy a hablar por aquí porque me voy a grabar la voz. ¡Ah, mira la maldita! ¡Ay, miren qué lindo! ¡Guau! ¡Este vale 90! ¡Aja! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Como color oro, ¿sí? ¡Ah, minta, puti! 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 ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Ay, mira qué lindo eso de mariposas, déjale! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Precioso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien!